El rey ordenó a sus hombres que comenzaran la batalla, y aunque sabían que el rey no actuaba para beneficiarlos, le obedecieron. Pero, ¿y si no lo hubieran hecho? ¿Si solo se hubieran rehusado? ¿Y si los líderes egoístas no tuvieran apoyo? ¿Si la gente tuviera el valor de oponerse cuando algo estuviera mal? ¿Y si el gobierno, en lugar de servir a unos cuantos individuos, estuviera concebido y dirigido para toda la gente, sin importar la raza, el color o el credo, y no aceptáramos nada inferior a eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría?